El Sol de la Tarde Sol 106.5 Virgilio Félix Gracias patrón Sobre todo cuando no se coincide Con su opinión No, pero no abusen así tampoco Antonio no da ese tipo de libertad No digo yo patrón Virgilio Félix Buenas tardes pueblo dominicano Mentido de rosado en el día de hoy El pasado que hoy nos pide Explicaciones son los que deben darla En palabras del presidente Luis Abinader Ayer en su alocución Al país en su rendición El pasado que hoy Nos pide explicaciones Es que debe darla Es ese pasado que debe dar La explicación Eso lo dijo el presidente Luis Abinader En su alocución Rendición de cuentas ayer En las escalinatas del Palacio Nacional Muy magno evento Muy bonito Muy bien recreado Me hizo sentirme orgulloso De ese monumento A la democracia dominicana Que es el Palacio Nacional El Palacio de Gobierno La Casa de Gobierno La sede de gobierno De la República Dominicana Cuando leo estas breves palabras Del presidente Luis Abinader Y ayer evaluó su discurso Humilde, amable Para comunicarle a los que son sus gobernados Sus gobernados Las acciones que ha tomado Desde que llegó Al Palacio Nacional Recuerda algo Que el presidente Luis Abinader Eligió Ir a la política A hacer Por su país No hacerse No hacerse Porque todos saben Que el presidente Luis Abinader Nada tiene que buscar De forma Económica Porque lo tenía Todo Es por esto que cuando yo Veo estas agendas alineadas De la oposición Que Lamentablemente El PLD Le cogió Atrás Al FUPO Y yo digo Caramba Que interesante Hoy veo el despliegue Malabarezco Del Secretario General Del PLD Que es la mejor arma Que tiene Pero como Malabarezco Malabarezco Yo te mando respeto Para Charly Mariotti Charly Mariotti Un despliegue Malabarezco Al decir Que el gobierno Va en reversa No Que el cambio Que está puesto Es la reversa El cambio Va en reversa Ay Cuando era patraca Íbamos No se acordaba Que cosa Es la necia Selectiva La necia De la gente Que son Peces En las aguas De la política De la política Vernácula Que tiende A volverse Totalmente Totalmente Y es Totalmente Anacrónica Decir Que el gobierno Que el cambio Va en reversa Es olvidar Dieciséis Años En que la República Dominicana Tenía un cáncer En el tuétano De la sociedad Y el cáncer Era que un grupo De personas No fueron a servir Al pueblo Para servir Al partido Como decía Su eslogan Como decía El profesor Bosch Fueron a servirse Ellos Con la cuchara Grande Que es lo que Causa Roncha De la diferencia Del gobierno Que tiene El presidente Abinader Abinader Él no fue a servirse Con la cuchara No la necesita Pero esos Que desde un hotel O no sé si fue En la independencia Conservantes Donde está Una casa violeta Que dista De sus principios Que para nada Son bochistas He ahí Desde esa tribuna Donde su secretario General Hoy emite Unas palabras De desagravio Sobre economía Sobre la canasta Básica El pollo Crisis de empleo Y todos los disparates Que una persona Dentro Metido En el hambre De la política Tan fácil Que es Malabarear Para no decir Que mentimos No puede ser No debe De ser Hay que hablar Con la verdad Y la verdad Amigos Del sol De la tarde No es Lo que dice Ese grupo Que desgobernó Este país Que todos Los que están Ahí Sin excepción Porque aquí En este país Se conocen Los ricos Aquí se conocen Los que tienen Dinero Los que salen En los libros De historia La familia Que han tenido Dinero Y han tenido El sostén De las economías En la república Dominicana Aquí se conocen Esos que hoy Hablan de un cambio En reversa No hablaban Cuando el cambio De ello Era en primera Y a 200 kilómetros Por hora Cuando todos Se convirtieron En millonarios Sin excepción Sin excepción Y aquí Había antes Una frase Que utilizaban Los empresarios A espaldas De los PLDistas Y le decían Cuando se juntaban Los grupos Empresariales De este país Que el grupo Empresarial Más poderoso Que había En este país Financiero Y económico Era el comité Político Del PLD Esos son Los que me vienen A hablar De esto A mí Y cual si fuera Una sincronización De agendas Dicen lo mismo Que el fútbol Ahora el fútbol Y el PLD Se coquetean No pero no solamente Ellos Es como si dijeran Ángel Como si estuvieran Leyendo La misma cartilla Te pido un minutico En tu intervención En tu alocución Al país Óyeme Virgilio De quien yo estoy Sorprendido Porque tú no puedes Esperar Nada diferente Del PLD Del PRM Del De Fuerza del Pueblo Del PRD El FUPO Del PRD Y otro El PRD va a fijar Su posición Hoy o mañana Ahora Patrón No me extraña ¿Cuál sería? Vi Vi No Miguel es un hombre Muy de Estado Y muy conservador No es Tiene otra visión Del Estado Eso espero Mire Patrón A quien me preocupó Fue A quien Aníbal Herrera Llamaba en este espacio Al partido político PC Participación ciudadana Con su nueva directora ejecutiva La señora Lady Blanco Dijo hoy Que estaba desconcertada Por ese discurso Lo presentó De una manera Que yo prefiero Yo he estado llamándola Hemos estado llamando Nuestra coordinadora ¿Cómo usted dice Que se llama esa organización? Participación ciudadana Movimiento civil ¿Cuántos ciudadanos tiene? Ninguno Pero No dos o tres Pero participación ciudadana Cuestionó El despinfarro En esa actividad Que los ciudadanos Y además En el contenido Que no se correspondía Con la realidad Que los ciudadanos Entonces yo quiero Que sea La señora Lady Blanco Que lo diga Para uno no contaminar Con juicio Que sea la señora Blanco O sea que no es solamente El PLD Que fue durísimo hoy La posición del PLD Fue durísima Yo felicito A Charlie Mariotti Contundente Contundente Segundo Una fotocopia Del FUPO El FUPO va a presentar Su planteamiento ahora ¿Lo va a presentar? ¿El mismo? Porque El primero en hacerlo Fue el PLD Y No es verdad eso Y lo hará también El PRD En las próximas horas No porque Espérate Ángel Es que el FUPO Lo hizo a través De su vocero No, no, no Su vocero se llama Su vocero se llama Leónel Fernández No, no hicieron una reunión hoy Y aparte de todo Aquí llamó el señor Fernández Ayer El señor César Fernández Sí, pero eso fue ayer Antes del discurso Van a fijar una posición oficial No, pero que posición Lo mismo Como partido Entonces esa parte Tienen que tenerla Ya Charlie Mariotti Lo hizo Tienen que tenerla clara Eso es así ¿Para qué van a hablar más? Pero vamos a darle Continuidad a ese tema Ahora hermano Permíteme hacer una pausa Y regresamos de una vez Para que sigamos Con ese tema Vamos a seguir Porque creo que tú Estás siendo injusto En tu valoración Creo que en la oposición No tenían de otra Que dar una respuesta En oposición Vamos a la pausa Y regresamos de inmediato ¿Quieres sintonizar a Sol Desde tu móvil? Descarga ahora La nueva app de Sol Búscala en tu Google Play O App Store Sol 106.5 También en tu dispositivo móvil Somos la más interactiva No hay un desastre No hay un desastre Lo que dividimos Aria No hay un desastre